Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, arribó a territorio colombiano este lunes, luego de permanecer preso durante 12 años en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Gracias a las gestiones del gobierno de la República de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cancillería y nuestra embajada en Washington, se logra el día de hoy la deportación de Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40. Él quedará a disposición de la justicia penal ordinaria, como quiera que para el año 2015 fue expulsado de la Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz. Así las cosas tendrán que garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas. De igual manera es pertinente informar que todas las autoridades colombianas se han coordinado para recibir a dicha persona, proceder con su captura, legalizarla ante las autoridades competentes y que quede privado de la libertad en uno de los establecimientos de reclusión del orden nacional por cuenta del imperio. Es pertinente también recordar que el señor Tobar tiene más de 35 órdenes de captura, 40 medidas de aseguramiento y más de 1.486 investigaciones penales. Así las cosas Jorge 40 estará en manos de la Fiscalía General, debido a que nunca compareció ante las audiencias que se realizaron en Justicia y Paz. Al ex jefe paramilitar se le investigaba bajo esa jurisdicción por homicidios selectivos en el territorio nacional, mientras estuvo en el grupo ilegal. El otrora ex jefe paramilitar tiene condenas por homicidios selectivos, como el del profesor Alfredo Correa de Andrés, y por otros crímenes de los paramilitares del bloque norte de las AUC, como desplazamientos, secuestros y masacres como la del Salado en el año 2000. Además de eso, había pedido pista en la jurisdicción especial para la paz, por lo que con su equipo de abogados, no descartará en seguir insistiendo por tal solicitud, debido a que a su juicio, esa es la única forma en la que puede garantizar la verdad, reparación y no repetición en la que insistió el ministro de Justicia encargado. Días atrás, la Procuraduría precisó que Jorge 40 deberá responder ante la justicia ordinaria por graves violaciones al derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta su renuencia a colaborar en el esclarecimiento de la verdad. A juicio del órgano de control, el aporte del ex paramilitar contribuirá a resolver las preguntas que desde hace décadas se formulan las víctimas de esa organización ilegal al margen de la ley.